Soy un alucín, soy un alucín, soy un alucín y me vale lo que digas G Soy un alucín, soy un alucín, soy un alucín y me vale lo que digas G Ando bien perlico como Luis Rey, cantando el corrido J.G.L. Oye mami no se me encele, que sabes que todas las morras me quieren Compando bien alucín, que suene la banda bien machín No quiero huirme de aquí, que andan en el pedo si soy feliz Saquen el buque napa y napo, que me siento como el chapo Quiero controlar la plaza y pasar un buen rato con toda la morrita prendida Saludcita que vamos pa' arriba, hay que disfrutar la vida Que saquen el pinche tequila Mortality, DJ Mecca, ping pong, break this bitch Y puro J.G.L. a la verga primo Amélico Amélico Amélico